El exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Enaro García Luna, detenido este martes en Grabbine, Texas, está acusado de cuatro cargos ante la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. De acuerdo con la acusación CR19-576, firmada por Richard P. Donoghue, abogado del Distrito Este de Nueva York, de enero de 2001 a la fecha, García Luna conspiró para la introducción, distribución e importación de cocaína y declaró falsamente en relación al ingreso de 5 kilogramos de esta droga a Estados Unidos. El primer cargo refiere a conspiración para la distribución internacional de cocaína, ya que según el documento, el acusado, Genaro García Luna, con otros, a sabiendas e intencionalmente, conspira y distribuye sustancias controladas. Además, esa sustancia importada ilegalmente a Estados Unidos contiene cocaína. La cantidad de cocaína atribuida al acusado, se detalló, era de al menos 5 kilogramos. La segunda imputación alude a conspiración para distribución, posesión, con intento de distribuir cocaína, la tercera en conspiración para importar cocaína y la cuarta, por falsa declaración. Según el documento, Genaro García Luna hizo a sabiendas, intencionalmente, una o más declaraciones y representaciones materialmente falsas, ficticias y fraudulentas, y se consigna que estas declaraciones fueron ante el Servicio de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos. En la acusación, también se le notifica al exfuncionario federal que cualquier persona condenada por tales delitos perderá cualquier propiedad que constituya o derive de cualquier producto obtenidos, directa o indirectamente, como resultado de los mismos.